Hola Piojos, ¿cómo estamos? Buen día. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de estequiometría que dice que al calentar 11,20 gramos de sulfato ferroso hidratado, se desprendieron 6.317 mililitros en forma de vapor de agua medido en condiciones normales de presión y temperatura y nos preguntan si dicho sulfato está deque hidratado, di hidratado, pente hidratado, deque hidratado, etc. Bueno, para eso vamos a poner el sulfato ferroso, el sulfato ferroso tendría esa fórmula que está en hidratado donde me representan las cantidades de moléculas, obviamente si yo a esto le doy calor, me va a quedar el sulfato ferroso al hídrido, más N moléculas de agua que se van a desprender por acción del calor. Bien, para los términos de los datos del problema, nos dice que nosotros teníamos originalmente 11,20 gramos de esto y se desprendieron después del calor 6.317 mililitros de vapor de agua de vapor de agua medido en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, con este dato voy a decir que en condiciones normales de presión y temperatura 22,4 litros que serían 22.400 mililitros equivaldría a un mol de agua que serían 18 gramos. Como solo desprendí 6.317 mililitros, eso me va a quedar que yo tendría X gramos que lo sacaría con el calculador. Por ahí, sería entonces 6.317 por 18 dividido 22.400, eso me da 5 gramos aproximadamente de agua, 5,07 vamos a poner 5 gramos de agua. Es decir, que de los 11,20 gramos que yo tenía, esto correspondería a 5 gramos de agua. Entonces, si a 11,2 le resto los 5, me quedaría que yo tendría 7,2, 6,2, perdón, 6,2 gramos de sulfato ferroso en hídrido. Es decir, que 6,2 gramos de sulfato ferroso en hídrido, a mí me estarían proveyendo 5 gramos de agua. Bien, si saco el peso molecular del sulfato ferroso, que sería 56 en el hierro, más 32, más 16 por 4, eso me quedaría 152. O sea, para un mol de esos, que sería 152 gramos de estos, ¿cuántos gramos de agua yo debería tener? 152 entonces, por 5, dividido 6.2, eso me queda 122 gramos de agua, 122,5 gramos de agua. Si saco los moles de agua, a los 122,5 lo debería dividir por 18, es decir, que si ese es el número, lo divido por 18, esto me quedaría 6,80 y pico, o sea, aproximadamente, tomando todos los decimales, 7. Es decir, que este 7, estamos hablando entonces del sulfato ferroso hectahidratado. Esa sería la respuesta del cloro, o sea, este compuesto se llama sulfato ferroso hectahidratado. Bien, bueno bomboles, espero haberlos ayudado y los veo en la próxima, gracias.